Una científica gobernará México. Claudia Sheinbaum, de 61 años, abanderada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional y ahijada política del presidente Andrés Manuel López Obrador, se convertirá en la primera mujer al frente del país. Durante su campaña prometió continuar el proyecto izquierdista conocido como Cuarta Transformación, que ha centrado sus esfuerzos en combatir la pobreza. Nieta de inmigrantes judíos de Bulgaria y Lituania que huyeron de la Segunda Guerra Mundial, Sheinbaum estudió física en la Universidad Pública UNAM y luego hizo maestría en Ingeniería Energética e incluso un doctorado en Ingeniería Ambiental. Su primer cargo público fue como secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México entre 2000 y 2006. Después estuvo al frente de un distrito de la capital, donde afrontó el derrumbe de un colegio durante el terremoto de 2017, que mató a 26 personas, incluidos 19 niños. Posteriormente, como alcaldesa de Ciudad de México, enfrentó la pandemia de COVID y el desplome de una línea del metro que dejó 27 muertos y 80 heridos en 2021. Señalada de fría y seria, Sheinbaum intentó mostrar durante la campaña una faceta afectuosa y risueña en mítines y videos de TikTok. El pasado noviembre compartió la noticia de su casamiento en segundas nupcias con Jesús Tarriba, un trabajador del Banco Central, que fue su amor de la universidad y con quien se reencontró vía Facebook en 2016.